Dictadura, corrupción, asesinato, censura, malas palabras que destruyen países, vidas inocentes. Cuando un pueblo se lo sumerge en la pobreza, la inseguridad y en la represión, se lo está insultando. Y hay dignidad en su reclamo. Hoy es tiempo de alentar a todos los venezolanos en su lucha. Seamos el eco del grito de libertad de nuestros hermanos venezolanos. Gracias por ver el video.